La velada del sábado llevaba por título solo dúos y fue ofrecida por la asociación cultural tenor Fernando Valero y Toledano. El tenor linense Arturo Garralón, el barítono madrileño Andrés del Pino y el pianista italiano Tommaso Cogato llevaron a las tablas del Galeardo un espectáculo escenificado con vestuario y atreso en el que se interpretaron algunos de los dúos más célebres de la historia de la ópera. El séptimo festival San Roque Suena ha sido organizado por la Delegación Municipal de Cultura junto a Planeamos Cultura de la Fundación Provincial de Cultura dependiente de Diputación de Cádiz y colabora la empresa multimedia de San Roque.